el día de hoy tengo para ustedes stardew valley vamos a crear nuestra granja vamos a poner el nombre como le ponemos a la granja como siempre yo digo que mister's farm cuál es nuestra cosa favorita que ponemos misterio cuál es nuestro animal preferido yo sí prefiero los gatos los gatos los perritos vean hay muchos pedidos este se parece un poco más así que vamos a poner perritos de mis ojos café cabello bueno ahora somos monas cabello suelto hay muchos me encanta este los chochitos de arriba camiseta llegó que tengamos esta como camisa de granjera donde queremos vivir esto es lo que ustedes me van a ayudar a escoger está la granja común y corriente está la que está al lado de un río está una en el bosque en una montaña en un lugar salvaje y una que tiene cuatro casitas dos 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 ya la dos muy bien vamos llegando ay sí hola soy paulet esta es nuestra granja vean la tan linda hoy va a ser nuestro objetivo es limpiar nuestra granja bueno nuestra nueva casa excelente se ve preciosa y usted qué hace en mi casa señora afuera ups es el alcalde nada más y nada menos ay esto era de mi abuelo ahora todo tiene sentido es muy rústico sí me encanta ya es hora de levantar pero no era de día acaso ay miren mi casa es muy adorable ay no bueno qué es esto como me dieron unas semillas ya puedo empezar a sembrar no como lo dejo ahí ay me encanta mi casa es lo más lindo que existe en el planeta no quiero nunca vender mi casa vamos a limpiar nuestra granja completamente excelente 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 me gusta mi trabajo me gusta mi trabajo es satisfying que tengo que hacer con estas maderitas oh vean madera me encanta vean una cuevita ay espérense que hay acá será que puedo ah puedo hacer esto no puedo hacer la pared no amigos no hay nada creí que era una cueva misteriosa será que todo este lado es mío o yo le estoy arreglando al vecino su casa si todo esto es mío soy millonaria con todo este terreno hombre ay bueno a mí me dieron unas semillas les parece si hacemos acá nuestro cultivo vamos a abrir los hoyitos ay que hago como he hecho esto dios se anocheció y no hice nada el día no dura nada acá tengo que echarle agua a esto hasta ahora vi que mi línea de vida está abajo no pero no aguanta ni una el día no le dura nada bueno vamos a un nuevo día tengo un correo a ver hola acabo de volver de mi viaje de pesca deberías venir a la playa algún día tengo algo para ti willy bueno creo que voy a echarle agua a mis planticas porque ahora otra vez están sin agua bueno vamos a conocer el pueblo no sé ni dónde estoy acá no hay un mapa hola a nuestro hospital que es esto ay vean los cumpleaños de mis compañeros mi objetivo va a ser conocer a un santi y casarme con él hola amigo shane estás muy feo perro por acá hay un perrito 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 hola uh hola alex como estas dice que nos vamos a ayudar muy bien yo también creo eres muy guapo hola eh todo el mundo acá es muy rudo es que que irritante voy a conocer mucha gente viejo amargado ay evelyn si me cayó bien ah aquí vive alex vive con sus abuelos oh my god este chico es músico como mi novio sam sal que necesito conocerte puede ser mi potencial novio a veces me dan ganas de vivir en un lugar así amigos como tranquilo cuando el apocalipsis pase en el planeta yo estar ahí en un lugar relajada quiero ir a mi granja y no se como alguien me ayuda estoy perdida oh vean esta torre misteriosa el caso de la torre misteriosa es muy misterioso díganme que puedo entrar hay alguien adentro rapunzel lanza tu cabello ah que es este lugar tan precioso hola ah que es esto ay no esto esta muy cozy y no hay nadie de quien en esta casa marnie marnie tengo que conocerlo ya salio el músico vamos a buscarlo y los toqueamos eh que es esto vamos a robar una planta no sé que era ay será que puedo vender esto si obvio chan voy a poner estas dos que me robé al frente oh me puedo comer esto a ver ay dios esto me da energía oh my god son las 9 de la noche y no puede ser me voy a dormir el día no rinde nada acá tengo que mañana arreglar todo esto o gané 43 pesos ay esta lloviendo no tengo que regar las plantas vamos a la tienda vamos a la tienda ay no va a estar otra vez cerrado ay esta cerrado detrás del 8 forever todo el día no abro ya van a ser las 9 en un segundo Así que esperemos ¡Hola! ¿Qué hay para comprar? ¡Ay, hay muchas cosas! Me encanta Ok, lo que me dijo ella es que para renovar mi casa, para ampliarla y que me pongan cocina Necesito 10 mil dólares, careros Mi pregunta es, ¿acá uno puede vender madera y eso es cierto? ¿O no debería venderla? Sí creo ¡Ah, no! La madera tengo que guardarla porque tengo que acumularla Para mi casa ¿Sí escucharon? Sí suenan cosas en este pueblo ¡Oh, my God! Díganme que ya no está lloviendo, por favor ¡Ay, no está lloviendo! ¡Vamos a la tienda! ¡Ay, pero siempre me voy re temprano y no está abierto, amigos! Me toca devolverme e irme más tarde ¡La tienda! ¡Ay, ya voy! ¡Oh, vean todo lo que hay! Compramos semillas, ya tenemos par, coliflor 12 días, vale 80, llevemos ¡Sí! Necesito una maleta más grande ¿Dónde fue que me dijeran? ¡Ah, acá! No, pero para todo tengo que ser millonaria Muy triste ¡Ay, quiero encontrar ese lugar del herrero! Creo que es, pero no sé dónde es Acá debería haber un mapa ¿Y yo qué puedo hacer acá? A ver, ¿qué me ofrece? ¡Uy, no! Pero todo es carísimo De razón le va tan bien Cobra un ojo de la cara ¡Puedo comprar recetas! Pero para eso necesito una cocina Y para eso necesito 10 mil dólares Nunca voy a poder cocinar Necesito saber dónde es el herrero Por Dios Ayuda Aquí, ¿será? ¡Hola! ¡Ah, sí! ¡Es en el que mira los huevitos! ¡Uh, uh! Es muy antiguo Me encantaría estudiarlo, pero es tuyo ¿Pero qué es? ¡Dime! ¡Ah! Me está diciendo que doné Pero págueme Bueno, está bien Lo dono Donémoslo, pues Al museo ¡Listo! ¡Mil gracias!